La salvación es gratis, pero llegar a ella es lo que cuesta. ¿De qué le sirve a una persona pobre saber que en algún lugar hay un tesoro y que es gratis si no sabe cómo llegar hasta él? Jesucristo es el gran tesoro, pero Juan sería el encargado de preparar el camino para que podamos llegar hasta él. Juan sacaba a la gente de su comodidad para anunciarle su mensaje. Versículo 1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Él los llevaba al desierto. Desierto significa pasar por un momento de dificultades. Hoy se busca un evangelio cómodo, donde no se tenga que dejar nada, con el pretexto de que la salvación no se pierde. Cada día nos hacemos más cómodos o acomodados. El mensaje de Juan era de arrepentimiento, de un cambio de rumbo en nuestra vida, de dejarlo todo y comenzar de nuevo. La iglesia no se puede convertir en una cueva de ladrones. Jeremías capítulo 7 versículos 1 al 11 Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo Si Juan tuviera hoy, o estuviera en este lugar, los cristianos tibios y mundanos le dirían, legalista, fanático, le dirían, que Él está espantando a la gente y que por eso no se llena el templo o el lugar donde se reúnen. El arrepentimiento es mucho más que una mera expresión. El arrepentimiento tiene que evidenciarse en nuestra vida, en nuestra forma de actuar y dentro o fuera de la iglesia. Versículo 8 El mensaje de Juan era directo. El que no se arrepentía sería destruido. Versículo 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan se atrevía a hablar de esa manera porque era el escogido. Isaías 40 versículo 3 Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezcad calzada en la soledad a nuestro Dios. Era llamado a decir la verdad. Lucas capítulo 1 versículo 15 y 16 Hoy hay muchos que hablan de Dios sin ser llamados. Mateo capítulo 7 versículo 21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos predicadores de la palabra de Dios lo único que buscan es hacer mercadería con el Evangelio, tener fama y mucho dinero. Y para lograrlo tienen que llenar las iglesias en base a mentiras para que la gente viva contenta. El verdadero Evangelio causa repudio de los que no quieren cambiar. Por eso estas iglesias buscan ser amigas del mundo más que de Dios. La gente no rechaza el Evangelio tibio ya que con él se identifican. Según de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Una iglesia que complaza al mundo es una iglesia enemiga de Dios. Santiago 4.4 Oh almas, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Definitivamente necesitamos más gente como Juan en el cristianismo. Viviendo por la palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Hasta nuestra próxima emisión, estuvo con ustedes el pastor José Luis de Joy de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por ver el video